Se cambió de skin para no decirle furro, que mierda Nada que ver Miren, se cambió la skin de furro para que no nos riamos Por eso se desconectó A ver, entonces, nos guía Guía, nos guía los virus Este virus, vieron, se agachó Vio, vio, vio un espacio y se agachó Y ahí pasó Sabe, sabe bastantísimo virus Uff, maestra, maestra Yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como el Uff, otro se agachó Maestra Y regresa a ver, por si a las dudas nos ataque Atrás Todo un capó Todo un capó Ya valimos en serio Vean Ya creo que, ya creo que murió XD Ah, no, ahí sigue A ver cómo se agachaba Uff, vean, ya me aparezco Y estoy escondido Gracias Vieron No le vean No le vean No le vean No le vean a lo que tengo En la garganta La madre ¿Por qué siempre Alguien se hace tupe? Joder, madre Que esto nos mata Creo que mataron a un inocente Creo que mataron Creo que estamos ya solos Virus de Yoda Sí, mataron a un inocente Mataron a un XD No Y este Este sabe de De memoria el juego ya Pensé que escuché algo Perdóname la vida Que me la has quitado Que me la has robado Que me la has robado Has muerto por los ojos Mi puta vida He escuchado eso De los ojos Mi No hay realmente más Más que morir Tres veces Y tu Creo que voy a revivir Comprar Robux No tengo Robux Me amo la del virus Virus que es todo un capo ¿Dónde vieron? Se agacha Se agachó y fue Virus maestro Maestro Se murió Gracias No Es la primera vez Que me mató Ese personaje De los ojos Primero es que me hizo Algo eso De los ojos A ver Ahorita de chocolate Tengo Kinder bueno Que rico Esos Te colapsa Yo estaba bien Peleando con la Con la rata de lo Por el pan Como que Ah con la rata De lo Por el pan Ahí pasó ¿Saben por qué Virus Virus es tan bueno En este juego Porque ahorita Acaban de ver El fantasma Virus se hace La idea Que es René Que es Candela Y como virus Ya tiene tanta Tanta paciencia Y todo eso Sabe que va a venir Candela Ya le apreciente Y Frun se esconde Grande me estoy Curando 900 puntos Con una lápida Dice no El monstruo Es candela Ya todos Lo sabemos Es candela Vamos Vamos aquí Estamos expectando A virus Virus se van Virus camina Virus Virus abre una puerta Virus corre Virus Se le apaga la luz Se le apagó la luz Muchachos Eso es algo Impresionante Estamos viendo Virus como Como está corriendo Uff Abre un cajón Encontró algo Encontró algo Y se escondió Se escondió Muchachos Se acaba de esconder Y acaba de Y pasó Candela Es algo Impresionante Algo Nunca antes visto Acaba de prender la luz Se regresa Se regresa No sabe dónde está No sabe dónde está Pero sigue Con Con su Con su carrera Tremenda Camina Camina Otra vez Está buscando Un buen Encontró Las llaves Encontró Las llaves Acaba de ver La puerta Oh my god Oh my god Sigo andando vueltas Por el mundo Te olvidaron Marito Es algo Es algo Espectante Víame ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho? Un ojo Lo ve Otro ojo Lo ve Abre otra puerta Y se Y se Y se Acaba de Acaba de entrar Acaba de entrar Cosas Pocas Pocas cosas Que gente sabe De eso Estoy narrando Estoy aquí De narrador Ahorita Uh Cogió las llaves Cogió las llaves Cogió las llaves Abre la puerta Y se va a encontrar Con Uh Retrocede Acaba de retroceder Se metió una pastilla Que drogadicto Corrió 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 Ya acaba de Ya acaba de Parcer Ah Caquito Cocomi Se cree que va a llegar A la 3.8 Y corre Corre virus Se Corre Corre Esquiva Bien Va a pasar Una puerta Va a pasar Una puerta A la 42 Uh A la izquierda A la izquierda Acaba de pasar Con los gustos De la virus Se viene Uh 44 45 Uh Se le saca Se está quemando Y está saliendo Brazos Oh my god Se van a matar Y acaba de sobrevivir Ya saben Si tienen una novia Como candela Estos juegos Son facilitos Yo como no tengo Nunca he tenido Una novia Como candela Tan autoritaria Tan Tan malévola Es fácil Pero ese Pero Pero virus Y está en la 45 Creo Todo profesional Todo profesional Roblox Se pasa Todos los días Entrenando Hola Jin ¿Cómo era eso Que no jugaría Roblox Perdón Ya Ahí está En candela En estado Enojado Caga Ya cagó Uy Se agachó Muchachos Se agachó Se agachó Oh my god Está buscando algo Está buscando algo Es que me dijeron Que Hoy no me daba ganas De jugar ningún juego Y estaba jugando Ni sin un juego Quería jugar algo nuevo Yo jugué Roblox Y este juego Estaba bien interesante Ya por ahí Acabo de Acabo de pasar Candela Virus Tira Salir con los amigos Virus Quiere salir Con los amigos Y Candela Lo está buscando Antes Por la salida Le puso un candado Para que no salga Acabo de encontrar El otro número Que maestro Que pro Virus De Betzmod Virus Tiene un IQ Mayor al promedio Espero que no vengan Kokomi Porque se supone Que viene Kazuhar Kazuhar 3.7 Kokomi 3.8 Muchachos Eso Ya hablé con Kakito Según Zen Según Me dijeron Mis cuentos Desde el Genshin 3.8 Kazuhar Kled Y otro ¿Y cuál más Les dije? Kazuhar Digo Kokomi Kled Y con Más Desigen Y Eula Y Eula Y Eula Vean Lo más Esto 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 Más que Ver un jugador Profesional Esto deben De verle Como Una vida Como lo ha Hecho Como ha Sufrido Tanto Virus Con Candela Que no le Deja salir A ningún Lado No le Deja Estar Con Los Amigos Y así Escondido A Hurtadillas Ha Escapado Lleva Morir Ya Bien Llevan Ya estás Con tu Pío Corrió 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 Acaba De encontrar Su Próximo Número Su Tercer Número Se Esconde Uy ¿Cuántos Números? Lo Vio Lo Vio Lo Vio Lo Vio Lo Acaban De Ver Lo Acaban De Ver Muchichos Creo Que No Aguanta Creo Que No Aguanta Creo Que No Aguanta Muchachos Quiero Ver Que Nomás Hay En Este Juego Toc Hacer Log Ya Sali Estar Limpio Para Teléfono Y Predescarga Nomás Creo Que Es Cajito Es 8 3 5 7 6 6 9 5 5 6 aquí comiéndome un hinder bueno solo le estoy diciendo tener ganas no se está viendo no se está viendo en el genshin y ya que rené me odia alguien más quiere ayuda acabo de abrir un aplauso muchas es todo todo un aplauso al genio maestro y acá y llegó en el al nivel 52 quedan en el nivel 52 puede comprar compra droga compras droga el starling ya les dije pero que mejor cuando salga en en las vigentes porque siempre utilice y piqué estar por estos juegos cuando salga y hayamos de jugar y creo que falta 34 días para el epic como que te odio así está diciendo le dian tiene que le odias al pobre le dian le hayan que he hecho tanto por ti solo te dijo que eras que no sabías esquivar ayer así le dijo no sabes es que vale yo ni tengo la de piques or esperaba el launcher si es que es como el genshin es que a mí me gusta porque en el pique puedes tener cualquier cosa facilita y el bnb se agachó y fue tu chica un maestro a maestro ahorita si habla del serio cuántas veces hay que hay que jugar este juego para jugar así oigan le oigan tengo que ir a ver a mis novias me dijo novios a mis novias un papi chulo es ese terreno gracias por dejar robar los lotos dijeron xd que 7 en teléfono 7 gigas la predescarga esa igual no los ocupo por ahora jaja también quiero una vida al 90 pero ni parme a los hongos yo ya tengo una gira al 90 facilito así listo y en qué puerta ya estaba con 100 puertas en serio ya se va más de la mitad ahorita y expectante ahorita muchachos de igualito que ustedes expectando como juega yo le estoy abriendo pero igual mi internet va lento y de ella le estás abriendo a realizarle a que está dando el juego pobre lady y que uff acabo de pasar maestro le vieron capisimo 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 abrirás discos virus para para hacerte una entrevista después y hablar de que tan que bueno fue virus vamos a hacer después vamos a hacer una entrevista virus vamos a hablar con virus por disco vamos a ver que lo la superación de virus como ha sido todo todo su trayecto vamos a hablar con virus como ha sido todo su trayecto vamos a ver que ha hecho otra vez uy 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 y ya tengo todos los votos que necesitaba pobre lady nadie quiere entrar 71 están a 71 72 73 75 maestro 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 si no saben ya está a punto de acabar 78 78 no estoy labri te dejo nos vemos rené que descanses anda a ver a tus novias novios hay que vas es un calentoriento tendrán cuidado todo todo pero todo lo que se mueve sabe querer cogerse ser venen todo pero todo a mí me sabe dar miedo y quiero jugar genching jajaja 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 ya volvisteis enemigo aquí estamos espectrando a un verdadero pro del Rodx si no saben virus. claro tuvo una vida difícil se consiguió una novia la novia lo trata mal hasta ahorita no lo deja a salir y el pobre todo lo que todo lo que ha invertido en ese tiempo de que no le dejen salir está está mostrándonos cómo será cómo escapar cómo correr cuando ya uno se va como uno debe de debe de hacer las cosas y después van a ver cómo es cuando te ponen un candado y debes de sacar todo lo posible debes de conseguir la clave y huir a todo lo posible mentira no todo todo lo que se mueve en todo todo haces a yo seguiré aquí log o si hay caso no pero es que estoy expectando porque estoy interesado y está en el 90 ya está ya está la puerta 91 y ahora sí se viene muchachos pónganse condón que se viene exactamente no se puede dejar de ver la log pónganse condón que se viene muchachos 93 y avan 93 94 muchachos está a punto de de acabar ahí pasó 95 creo que ya están estamos viendo 95 falta 5 más 96 96 96 ahora la boca que se viene que pruebas del virus estamos viendo 98 98 si ya les digo que es una es algo trágico que le pasó pero le ayudó a todo eso lo que están viendo ahorita le ayudaron a virus 99 99 agarra lo que se me mueve agarra lo que se me mueve vamos ya está ya está por llegar yo lo hago para que rené no me van muchachos 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 acabamos de ver una algo impresionante algo que nunca se he visto una monstruosidad DRUIZAR UI 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 Uy acaba de aparecer vené UY uuuh Uuuh acabó de aparecer acabó de aparecer acaba de aparecer candela y lo está buscando pesito se escapa de la casa para ir con los amigos a jugar fútbol pero acaba de aparecer candela justo en la salida lo estaba esperando ya sabía que se iba Cuidado que les cae en el ojo Si el final del juego Está esperando, está esperando Muchachos Agradecemos aquí a Coca-Cola Por los pisarnos de este Speedrun tan fabuloso Vamos a con patrocinadores Es algo que no se repitiera En mil años muchachos Esto no sucede una vez en la vida Solo sucede una vez en la vida muchachos Desde el cometa Halley Que aparece cada 70 años No hemos visto algo tan maravilloso Algo tan espectacular Es tan de la idea Uff, vieron Acaba de pasar Todos alcen las manos Como que fuera para darle La genki dama a Goku Alcemos las manos Todos con el corazón puesto Todos en el chat Vamos, virus Que se puede Me está escondido Acaba, acaba de Uff, como se arriesga No Se acaba de arriesgar No, 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 no Él sabe lo que Él sabe que puede hacer esto Tiene el corazón Tiene el corazón en A mil ahorita Está sudando Está sufriendo Pero él sabe que puede Literal, lo bueno que Cande No está lo malo que llevo peleando ¿Quién sabe cuánto con virus de Candela es? ¿Cierto? Alcen las manos Y den su energía Vamos, virus Tú puedes Vas a salir con los panas Para hacer Hasta te puedes Hoy tomar una cerveza Si quieres, virus Es algo fantástico Creo que estoy llorando Muchachos Nunca he visto algo Tan espectacular Algo tan Tan serio Algo Es un Es una Una enseñanza de vida Es una enseñanza De que se puede hacer Todo lo posible Solo con Algo Solo con la fe Muchachos La fe es todo Lo que uno Debe de tener Vemos cómo corre Vemos cómo llega A los últimos Vemos cómo se regresa De nuevo No sé por qué Le hicieron De nuevo Creo que Creo que va a morir Muchachos Se regresó No sé qué está haciendo No Nadie ha llegado Tan lejos Oh no 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 Esto es lo mejor Que hemos visto Muchachos Acaba Acaba de Acaba de Virus Creo que es GG muchachos Hola mamás ¿Cómo estás? Si el Reckin 10 Virus 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 Una enseñanza de vida Una enseñanza de De fuerza Una enseñanza de De ser un Goda Es un Goda No se mueve GG muchachos No hemos visto Algo tan impresionante Desde que Desde que Desde que Desde que Los estadounidenses Embarcaron En Francia Desembarcaron En Francia Y recuperaron Toda la Toda Europa De los nazis No virus Que falta Todavía Falta muchachos No ha acabado No acaba Todavía René Hace todo Lo posible Para que No Que no Acabe Esto Ahí está René Diciendo Eh René Ahí está Candela Diciéndole Que No se Vaya Pero Pero Virus Quiere salir A jugar Con sus Amigos GG Muchachos GG GG Ir a cenar Veren Después Mamá Llega Aquí Estamos Viendo El final Del juego No Virus No Virus No No Nos Deja Expectantes Nos Deja Con el Corazón Ahorita En En la Mano Sin Saber Que Mismo Pasó Y Fue Algo Algo Impactante Este Final Me He Quedado Me He Quedado Anoradado Pasemos Pasemos A Backstage Muchachos ¿Quieres Después Deja Esto Vi Niños Madres Madres En Brazos Gritando Hombres Hombres Que Hombres Que Nunca Les Vi Pasar Algo Así Sufriendo Sudando Llorando Me Del Del Día Día Solo Desen Cuenta Que Para Virus Ir A Comprar Un Pan Y Es Algo Parecido ¿Quién Quien es Virus Ahí Está Virus Cajita Virus Para Venir Solo Desen Cuenta Que Virus Para Venir A Este Directo Hizo Una Run Tres Vezes Más Difícil De Eso Para Escaparse De Su Novia Virus Desayuna El Virus Desayuna El Peligro Virus No Ya Creo Que No Quedan Palabras Para Lo Que Hemos Visto Virus Me Recuerdo A Cuando Me Salió Triple Legendario En Tiradas Poco Eso Es Como Que Te Hubiera Salido Un Montón De Personajes Los Diez Personajes De Una Amén